La ciclista barranqueña Sara y Sofía Suárez participará en competencias a nivel internacional. La carrera se cumplirá en Venezuela. Muy feliz de representar a mi bella hija del sol y voy con toda para demostrar la gallardía de la mujer barranqueña. Ya son varias semanas de preparación para esta competencia. Ha sido accidente las últimas dos semanas, sobre todo en la montaña. Salimos a entrenar todos los días para tener buena resistencia. La competencia será en el estado de Táchira, en los municipios de La Fría y Ayacucho. El 6 y 7 de noviembre, el sábado, será una crono de 15 kilómetros con dos de ascenso. Y el domingo será un circuito de 10 kilómetros. Son varias etapas dispuestas por la organización, por lo que se espera un buen nivel deportivo. Hasta ahora solo con los recursos de mis papás. A veces hacemos rifa y todos nos colaboran. Aquellos que se quieran vincular, se pueden comunicar a mi papá al teléfono 316-449-6154. Saray viaja a Venezuela con la ayuda de sus padres, pero espera que la empresa privada se vincule con algún patrocinio. Esta será la primera competencia a nivel internacional de Saray Sofía Suárez. Gracias. 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 Gracias.